El primer ministro de Reino Unido, Boris Johnson, fue hospitalizado 10 días después de ser declarado como positivo de COVID-19, aunque las autoridades locales aseguran que este procedimiento solo es una precaución para evitar complicaciones. El primer ministro fue ingresado tras el consejo de su médico personal, pues le pareció que era lo mejor después de que Johnson mantuviera síntomas de la enfermedad con poca mejora hasta el momento. Al ser ingresado y en caso de que no pueda tomar decisiones sobre el futuro, quien será a cargo de las decisiones en el país era Dominic Rapp, secretario de Relaciones Exteriores, quien ha presentado los últimos informes de gobierno respecto a la expansión de la enfermedad. Se esperaba que el primer ministro se recuperara tras siete días con síntomas claros y pudiera seguir con su trabajo, pero hasta este domingo seguía con altas temperaturas. Desde la tarde de este sábado también existían preocupaciones por su respiración, que continuaba sin estabilizarse a pesar de que la enfermedad debía ser superada desde días antes. Se espera que al ser internado se le puedan dar distintas atenciones y responda de la mejor manera al tratamiento que le han recetado. Hasta esta mañana del domingo, las autoridades afirmaron que aún trabajaba y se comunicaba con su equipo.